Un grupo de 40 voluntarios participó este sábado en una jornada de limpieza en el lago de Coatepeque junto a la organización Let's Do It El Salvador y Fundación Coatepeque. La actividad consistió en limpiar la basura que permanece en los alrededores del lago y que eventualmente va a parar al agua del lago y es consumida por la fauna acuática. El esfuerzo civil formó parte de la celebración del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo y el Día del Planeta que se celebra este sábado 24 de marzo. Al final la basura recolectada pesó 590 libras. Una parte de ella va directo a la planta de reciclaje que la Fundación Coatepeque mantiene en el lago. El lago de Coatepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana, participó en el año 2013 en el concurso mundial La Octava Maravilla del Mundo, donde obtuvo el segundo lugar. Con imágenes y reportes de Margarita Funes, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.